no nos seguimos en este recorrido por lima aquí en capital de perú en estos precisos momentos vamos rumbo al centro como lo llaman aquí y estamos la vía empresa hay alguna particularidad importante que nos llama la atención es que los bus tienen una vía miren cómo son la parada de los bus y esa vía solamente los buses son los que cruzan por ahí no es que no puede entrar a otro carro pero ya sabe a la consecuencia que se adquiere y por eso hay una mejor viabilización del tránsito público a nivel de los buses miren la parada como son organizadas y ahí cabe lo que dice alguien hay que sacrificar una línea miren que organizada está ahí el pago de los buses muy parecido al de allá con tarjetas y la recarga esta es una vía expresa que va rumbo al al centro bastante movida vivíamos nosotros un jueves por aquí se va también a varios distritos porque la capital de perú se maneja con distrito no como decimos allá con barrios y sectores pero miren como son nos llama mucho la atención miren el bus como se detiene ahí como si recoger los pasajeros miren como son las paradas perdón como son las paradas de los buses y de verdad que es algo innovador para nuestro país que solamente hay que tener decisión para hacer la cosa y luego disciplinar al chofer a que no se detenga si no es en las paradas correspondientes lo que sea eso es si el chofer se para a tomar un pasajero donde no debe ya la cosa ahí no es organizada y se rompe el orden seguimos este reportaje directamente desde perú con agustín interv internacional nueva temporada para todos ustedes esto es máquina visión de la 58 384 la caleta tv en dominicano república continuamos y